Nuevos cargos de dopaje contra el ciclista Lance Armstrong. La agencia antidopaje estadounidense, la USADA, acusa al siete veces campeón del Tour de Francia de prácticas de dopaje sistemáticas. Podría perder todos los títulos de la ronda gala y de momento no puede competir en triatlón, su actual deporte. El Ironman de Niza ya ha advertido al tejano que no puede tomar la salida. El ciclista se ha mostrado indignado y ha hecho público este comunicado, en el que asegura que la USADA le acusa sin presentar ninguna prueba. Armstrong también dice que a lo largo de su dilatada carrera deportiva ha pasado alrededor de 500 controles antidopaje y que todos ellos han dado negativo. Este martes 12 de junio es cuando recibió la carta con las acusaciones formales de dopaje. Según informa el Washington Post, en ella se explica que el organismo cuenta con pruebas totalmente sólidas de muestras de sangre del ciclista del año 2009 y 2010 que demostrarían el uso de EPO y transfusiones de sangre. Gracias. Gracias.